Yo pienso que esta administración, que esta gestión es colectiva y nos debemos a ustedes compañeros, no solamente en infraestructura deportiva. El Cantón Aguárico necesita agua potable, tendrá agua potable. El Cantón Aguárico necesita vialidad, conectividad, tendrá conectividad. Créanme que todos los que estamos aquí, señor alcalde, ratificamos nuestro apoyo, nuestro respaldo, que estamos con usted. Esto es no para Vicente Salazar, sino para todo el Cantón Aguárico. Que sea el ejemplo y que sea modelo al llevarse de aquí en adelante.